El Club River Plate Barranca Bermeja en la categoría Sub-7 y Sub-9 quedaron campeones en el torneo de Melgar, Departamento del Tolima. Tuvimos el campeonato ya con la categoría Sub-7 y Sub-9, con la categoría Sub-7 quedamos campeón y con la Sub-9, pues fue digamos difícil porque plata no había para viate, pero gracias a Dios con la ayuda de los padres de River y con un amigo que tenemos, pues digamos nos colaboró para que todo esto estuviera digamos realidad. Fue la primera experiencia para estos chiquillos que llegaban con ganas de ser protagonistas. Este club es nuevo, nosotros tenemos este año con este club River Barranca Bermeja y la mayoría de los niños son nuevos, entonces fue algo hermoso, fue algo por primera vez, niños de tres años, cuatro años que viajaban solos, entonces fue algo difícil y a la vez digamos fue algo bonito porque todo fue positivo. River Plate Barranca Bermeja se trajo la valla menos vencida y el goleador del torneo. Trajo la valla y el goleador para esas categorías inferiores, es importante dado que los niños se foguean con estos campeonatos que se realizan a nivel nacional y para cualquier niño es satisfactorio traerse un trofeo de reconocimiento personal. El equipo de la banda cruzada es un club barranqueño que trabaja en varias categorías en el puerto petrolero. Haber participado en Melgar, ahorita estamos esperando el aval para la ponifútbol y muy pronto estaremos jugando ronda eliminatoria de la Copa Yogursito. Ahora River Plate compite en los torneos municipales de fútbol organizado por la Comisión de Este Deporte.